Te llaman la consentida ¡Pero mucho más! 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 lanzar una pequeña rueda y la misma debe llegar al más próximo posible de un fío blanco esticado. También ocurre el campeonato de cueca para las más diversas idades. El rodeo es practicado dentro de una arena en forma de círculo llamada de media luna y su objetivo es que una equipe con los dos caballeros y sus respectivos caballos consiga deter un bezerro en una determinada área de media luna. En la Festa Costumbrista de Catapilco ocurren también las corridas de caballo y las domaduras que consisten en dominar el caballo sin haber tenido ningún tipo de entrenamiento. Y aún hacen las corridas de caballo en una pista especialmente creada para la Festa Costumbrista de Catapilco. La Festa Costumbrista de Catapilco Catapilco es una ciudad que está en la quinta región de Chile y está cerca de la región de Quijota. Claro, de la provincia de Petorca, región de Valparaíso. Vi que es municipalidad de... La ilustre municipalidad de Zapallar es la organizadora de lo que es la... en este caso ya la octava versión de lo que es la Fiesta Costumbrista, ya, acá en Catapilco. Reconocer que comenzamos con muy pocas expectativas, ya, y hoy ya estamos superando, el año pasado nos visitaron más de 30.000 personas y ahora hemos sobrepasado con creces, digamos, la cantidad de personas que nos han visitado y, bueno, con un montón de alternativas para este 18, estas Fiestas Patrias, ya. ¿Esta fiesta empezó cuándo este año? Esto comenzó el día 18. Ayer, ayer por la mañana, a eso a las 12, hicimos la inauguración y tuvimos en la tarde un campeonato intercomunal de Cueca. Por eso de las 17 horas se realizó el campeonato de Cueca, a las 19 horas las presentaciones artístico-culturales en el escenario central de la carpa de expositores, donde hay más de 90 expositores, ya, también tenemos circo, tenemos sector de juegos infantiles para los niños, una granja educativa con animales domésticos, también tenemos carreras a la chilena. ¿Qué es lo que está pasando acá ahora? ¿Qué es lo que es esto que estamos viendo? En estos momentos estamos viendo la primera jornada de lo que es el rodeo oficial de lo que ya, que es muy conocido como el correr la vaca, que se llama, donde dos competidores, digamos, corren la vaca en esta circunferencia, ya, y hay un sector de 12 metros donde ellos tienen que realizar la atajada, ya. Tiene cuatro puntuaciones de uno, dos, tres y cuatro puntos buenos, ya, como también así pueden ser malos, digamos, ya, y así se va calificando la mayor puntuación hasta obtener el ganador de este rodeo. ¿Y los ganadores de los años anteriores siguen compitiendo este año? ¿Hay alguna preferencia de algún ganador de alguna ciudad o son todos de acá? No, vienen de distintos puntos de la región, de nuestro país, nos acompañan y año tras año, como te digo, son más los que quieren participar. De hecho, este año tuvimos que hacer un cierto, un cierto, poner un cierto límite, ya que es demasiado el interés de la gente, ya, así que, así que, cada año, como te digo, se nos va haciendo más fácil porque la gente llega sola, no tenemos que buscarla. Es, gente, me impresionó, así, cuando a gente llegó aquí en Catapílco, muita gente mesmo, muita gente, así, un absurdo de cuánta gente que tinha. Y, apesar de la ciudad ser pequenininha, a gente nunca tinha ouvido falar dela, una cidade, realmente, con este evento deles, aquel día 18 de setembro, 19, 20, 21, realmente a cidade fica bien agitada. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan Minay, yo soy el coordinador de eventos de la Ilustre Municipalidad Zapallar, llevo 16 años en esto y soy el productor de todo este evento. Mucho trabajo tuvo usted para hacer este evento tan lindo, ¿cierto? Sí, no, bueno, en la Municipalidad tenemos un gran equipo y, bueno, somos más de 300 funcionarios que trabajan para atender a esta gente y, bueno, ojalá disfruten, nos quedan aún, este es el segundo día, nos quedan dos días más, tenemos carrera La Chilena, tenemos circo, ya no está la final del rodeo, sin número de actividades. ¿2014 también? De todas maneras, el 2014 y, bueno, tratar de, año tras año, ir mejorando aún más las expectativas. ¿Por qué no le hace una invitación a los de Brasil para que vengan? Por supuesto, hacerle la invitación a todos los amigos de Brasil para que nos acompañen, ojalá nos podamos juntar nuevamente el año 2014, la novena versión de la fiesta costumbrista, ¿ya? Así que cordialmente invitados a todos ustedes y muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el maravilloso evento. Le pegaron su puñete al guato Loyola, le pegaron su puñete al guato Loyola.